Independiente se clasificará este domingo a las cuartos de final de la Copa LPF si vence a Huracán de Visitante y Colón le quita puntos a Unión en el Clásico Santa Fecino de la décimo tercera y última fecha de la fase regular. El partido en el Tomás Adolfo Ducó se jugará desde las 18 horas con arbitraje de Fernando Echenique y transmisión de Fox World Premium. Después de perder ante Atlético Tucumán en Avellaneda, el Rojo complicó sus chances, resignó el cuarto puesto en manos de Unión y ahora necesita un favor del Zavalero para seguir en carrera. El equipo dirigido por Julio César Falcioni ocupa el quinto lugar con 17 unidades, una menos que el Tatengue, que deberá definir su suerte en el Clásico Santa Fecino. Más atrás, también con posibilidades, aparecen Lanús con 16, Gimnasia de Grima La Plata y Atlético Tucumán, ambos con 15 puntos. Huracán, eliminado de la Copa LPF, ganó apenas dos partidos de los 12 diputados y aspira a despedirse con el dulce sabor de la victoria. Huracán saldría con Sebastián Mesa, Ezequiel Bonifacio, José Moya, Renato Sibeli e Iván Erquiaga, Esteban Rolón, Claudia Jacob y Franco Cristaldo, Juan Garro, Nicolás Cordero y Norberto Briasco. Independiente con Sebastián Sosa, Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde y Tomás Ortega, Lucas González, Lucas Romero y Domingo Blanco, Alan Velasco y Sebastián Palacios.